No, 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 no quiero escuchar La misma triste historia con el mismo aburrido final No, 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 no quiero sentarme a escuchar Las mil y una razones por las que no has de luchar Si lo puedes imaginar, si lo puedes tocar Oles sentir y hasta respirar Si lo escuchas en cada palpita Si hasta respirar Si hasta respirar Me lastima Es hora de irme con Shai